Tenemos la actividad número 3, llamada Reconociendo mi Estrategia o Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje para la evaluación didáctica. Y ahí aparecen qué? Estrategias pre-instruccionales, co-instruccionales y post-instruccionales. Entonces, gracias a esta actividad nosotros tendremos que tomar una decisión en qué momento vamos a evaluar de nuestro espacio de aprendizaje y qué estrategias. Bueno, pues un poquito adelantándome, esto nos permite comprender las distintas estrategias que vamos a realizar en nuestro espacio de enseñanza-aprendizaje virtual. Como expertos, porque ustedes son expertos en el proceso de evaluación por competencia, ya han desarrollado eso en la primera sección. Pasos a seguir de la actividad. Realice la lectura del tema 2. No obstante, nosotros tenemos la parte teórica que la vamos a ver, porque toda la parte teórica se ve en clase, pero aún así aquí tienen el tema, si quieren refrescar a la hora y hacer la actividad. No obstante, también estará subido el vídeo de este tema. No, vamos al punto número 2. Cree sus propias definiciones de los conceptos determinados en el tema número 2, pero de los conceptos sobre las estrategias. O sea, que yo tendría que escribir un guioncito sobre lo que es una estrategia basada en evidencias. Tengo este vídeo también que me ayuda, no hay problema. Tengo lo que es una estrategia de evaluación clínica objetiva estructurada. Tengo lo que es un estudio de casos basado en problemas, basado en evidencias, basado en retos. No se ve, pero créanme que esto es basado en retos. Una vez que yo lo escribo y escribo mis propias definiciones, dos, tres líneas, voy a utilizar una herramienta nueva, que es el podcast educativo. Un audio. Y para ello, para crear un audio, necesito una aplicación. Y es la llamada Speaker Studio. ¿Qué voy a hacer yo? La voy a descargar en mi celular y de ahí voy a grabar. ¿Pero qué voy a grabar? Si ya tengo mi guión, ¿no? Tengo mi guión sobre lo que es el aprendizaje basado en problemas, hacia el proyecto. Pues lo voy a grabar. Pero no se olviden que es un podcast educativo. No es de comunicación como un WhatsApp, ¿no? Cuando se envía, no. Es educativo. Tienen que manejar un tono, una comunicación y tienen que transmitir a una persona que no sabe qué es el aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, por retos, ¿no? Duración, me dirán. Depende de ustedes. Eso depende de ustedes. Duración un minuto, dos minutos. Depende de ustedes. Tres, cuatro, lo que sea. Para ello, le coloco aquí. Este es este videotutorial. Se lo he creado yo. ¿Para qué? Para utilizar. Cómo descargarlo en su teléfono y cómo utilizar Speaker Studio. Ese tenemos el punto número tres. ¿Pero qué van a enviar? Porque tienen que enviar, ¿no? Una estructura. Tienen que enviar un documento. PDF, A1012, tamar, pa, ahí. ¿Pero qué tiene la introducción? Donde expliquen de qué se trata la actividad. Estoy haciendo una actividad sobre distintas estrategias de evaluación. Muy bien. Unas cuantas líneas. Resumen de las distintas estrategias. ¿Lo tienen hecho? Sí, porque ha sido su guión. ¿Para qué? Para grabar los podcast, los audios educativos. Las conclusiones de estrategias. Bueno, como hemos hecho en la actividad número dos. Yo considero que podría utilizar esta estrategia porque considero que son sus propias conclusiones, ¿no? Aquí no hay recomendaciones, son conclusiones. Conclusiones que yo me he dado cuenta después de reconocer la importancia o no importancia de las estrategias que anteriormente hemos podido ver. Tanto, ¿dónde las hemos visto? En el tema número dos y a través de estos videos. Cuando yo lo tengo, pues lo envío. Como siempre, no se olviden, en la parte de ustedes les sale aquí enviado, lo cargan y lo enviarían. Eso sería lo relacionado a la actividad número tres. Reconociendo mi estrategia o estrategia de finanza aprendizaje para la evaluación didáctica.